...a todos y que fue el hallazgo de Susana Cáceres que estaba desaparecida hace 10 días. En un rato vamos a ampliar todo en torno a esta investigación. Por otro lado, Cristina vuelve a hablar. Ya habló ayer en un acto, ahora va a poder hablar el día 29 de noviembre ante el Tribunal Oral Federal número 2, previo a que se dicte el veredicto. ¿En persona o por Zoom? Hasta ahora por Zoom, todas las personas... Así como fue siempre. Ella en el despacho, vamos a ver esta misma imagen. Sí, ella decide hablar, porque son lo que se conoce como últimas palabras que cada uno de los imputados, de los 13 imputados, puede decidir no hablar. Y calculo que no se lo va a perder, me imagino. Ella ya le dijo al tribunal cuando fue su indagatoria, a mí la historia ya me absolvió. Muy bien, qué suerte, mira vos. A ustedes van a tener que dar respuestas, le dijo en su momento en la indagatoria. Seguramente vuelve a repetir esa ecuación durante las últimas palabras. Y hablando también de Cristina Fernández de Kirchner, sumó una nueva denuncia, Eduardo, que tiene que ver por... ¿Te acuerdas cuando ayer llegaba el acto que nosotros la vimos aterrizando en un helicóptero? Claro. Bueno, ese era un helicóptero oficial. En relación a ese helicóptero, la denunciaron porque dice la Fundación Apolo que Cristina Fernández de Kirchner utilizó un helicóptero oficial para un acto proselitista. Totalmente, claro, obvio. Entonces la denuncian por malversación de caudales, vamos a estar ampliando eso. Y además el amparo, recién hablaban con Luis Juez, el amparo que presentó Luis Juez contra la designación de Martín Doñete. Bueno, me voy antes del título con Fernando Niembro, me voy con Diego Lewin, urgente, está en el móvil. Diego, ¿qué tal, cómo va? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos trabajando en el límite entre Ituzangó y Moreno, en la autopista Richeri y Mitre, porque lamentablemente hace algunas horas se confirmó que en este descampado que les vamos a mostrar ahora, encontraron el cuerpo de Susana Cáceres, de 42 años, estaba desaparecida hace 10 días. Bueno, lamentablemente el cuerpo tenía muestras de violencia, eso es lo que dieron los estudios preliminares, que hizo la policía científica, tenía marcas de cuchillos atrás, digamos, tenía eso. Además tenía el 40% del cuerpo quemado y también un estado de putrefacción en estos exámenes que le realizó en este lugar la policía científica, dieron que el cuerpo tenía entre 7 y 10 días sin vida. Por otro lado, hay que decir que este lugar es conocido como el bosque, acá se viene a andar en moto o en bicicleta, está a la vera del río Reconquista, que hacia el norte desemboca en el dique Luján, y es un descampado, es tierra de nadie directamente, porque cualquier persona puede ingresar a este lugar. Reciente mostrábamos esta campera, hay botellas tiradas, hay basura, también hay muestras de ritos religiosos o umbandas, se ven distintos altares cuando uno va por este camino que te estamos mostrando en este momento, hasta llegar al lugar donde hallaron el cuerpo de Susana a través de rastrillajes que se venían dando. Estamos a 15 cuadras nada más de donde ella desapareció el martes 8 a las 4 de la tarde. Acá podés ver la faja de la policía. En este lugar suponemos que fue encontrado el cuerpo, es el único lugar que tiene esta faja. Mirá lo que es este lugar, es un bosque directamente, es un descampado. También hay lugares que dejan vestigios de que hubo quema de pastizales acá. Lo cierto es que no se escucha absolutamente nada, porque de un lado tenés el arroyo Reconquista y del otro lado tenés la colectora de la autopista Riccieri, que significa que acá puede venir cualquier persona a hacer lo que quiera y es muy difícil que sea escuchado por alguien. Por lo pronto el reconocimiento del cuerpo fue a través de Adriana, una prima de Susana, porque vio en el antebrazo izquierdo el tatuaje del símbolo de Chevrolet con un contorno negro y pintado de rojo, el mismo que tenía Susana. Por lo pronto resta saber primero quiénes fueron o quién fue el asesino de Susana y sobre todo conocer el móvil, que es otra de las cosas que se desconoce hasta el momento. Bueno, muchísimas gracias Diego, un abrazo muy muy grande. Bueno, Fernando, obviamente nos va a ayudar a...